Buenas tardes, estamos aquí en la bodega del Cantinero presentaros este plato de temporada son unas ángulas de monte con pluma ibérica de jabú de 5 jotas reducción de Pedro Jiménez puré de patatas con un huevo trufado y un crujiente de panorera algo único y de temporada en la melodía cantora en los sentimientos en el patio de los sueños es imposible callar guitarra llora conmigo guitarra rige conmigo eres mi fiel compañera cuando yo estoy contigo tú estás conmigo